La Cadena Nacional del Resentimiento Nunca en la historia de la televisión privada, vamos a tomar la privatización como la era moderna de la televisión en Argentina, nunca un prime time de la televisión fue tan espantoso, horroroso, como el que logró ayer el presidente Javier Milei. No hay antecedentes. Jamás, cuatro puntos en sumatoria. No hay. Andá a buscar un rating abajo de un punto de Canal 13, en un prime time, ni poniendo los teletubbies lo graban eso. En principio la puesta en escena del mago del Kremlin me parece que no dio mucho resultado, digamos, en los números del rating, ¿no? Si tomamos televisión abierta, para mí es todo televisión, no importa, pero para aquellos que creen que hay televisión abierta y televisión por cable... O sea, el total del abierta y el total del news. Totalmente, totalmente. No, 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 apenas se llegó al 14, 15%, ¿no? O sea, la gente fue a buscar otra cosa, no quería escuchar al presidente. O sea, quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano, ¿no? Bueno, fue como el tema del día, ¿no? La crítica es que la cadena de anoche no generó el interés del público masivo. Hoy el diario Clarín dice algo parecido. El rating de la televisión abierta se desplomó en la cadena de Milley y cuenta que cayeron más de 10 puntos respecto a la programación habitual. Y después aclara que el encendido total de aire bajó de 13.8 a 3.5, es decir, que más de un millón de personas supuestamente apagaron la tele o se fueron a Netflix porque no querían ver al presidente dando presupuesto. Es más, se armó tanto lío que hoy hasta la empresa que mide el rating, que se llama Ivope, tuvo que sacar un comunicado con el rating verdadero de 21.01 a 21.50. Todo tan berreta, diciendo que había sido de 28 puntos y que el problema es que se tomó el minuto a minuto, pero no el consolidado. Todos temas que nos interesan a nosotros y no a la gente, ¿no? Entonces pusieron rating total 27.81. En realidad lo miraron a Milley en AMBA, 3 millones de personas. Dos cosas para decir sobre esto. Primero, que es raro analizar la política con una planilla de rating en la mano. En todo caso es un tema nuestro el rating, ¿no? Parece un poco superficial, parece un poquito banal. Y lo segundo es ver a los kirchneristas indignados por el rating de una cadena. A mí me resulta bastante gracioso. Porque digo, qué frágil que es la memoria colectiva en la Argentina. Yo me acuerdo que cada vez que Cristina comenzaba una cadena nacional, el rating se desplomaba, fatalmente, porque la gente se había hartado de verla todos los días en el prime time de la tele. Vamos a los datos. Vamos a los datos. Mirá. Cantidad total de cadenas de Cristina. Mirá. Por año. 7, 13, 16, 18, 22, 28, 40. Por año. Era una máquina. Lo que pasa es que nos olvidamos. La señora de Kirchner hizo 159 cadenas nacionales en 8 años como presidente. 159. En total habló más de 6.000 minutos por cadena nacional. Y siempre pasaba lo mismo. El rating se hundía. Porque a nadie le interesaba ver a un político. Y ahora tampoco. Mirá, hay un artículo de Jorge Héctor Santos, que ya falleció. Cuando Cristina habla por cadena nacional, padece un éxodo masivo de televidentes. Los que apagan la TV, más los que quitan el audio, más los que se van a la TV paga. Es más, yo recuerdo a Cristina explicando que hacía el show de la cadena porque la abuela de un ministro tomaba ribotril cuando veía los noticieros. Mirá. Y en cuanto a la cadena nacional, una vez en cuando, pero ellos están los 365 días del año en cadena nacional. Y lo que es peor, no anunciando cosas para hacer, sino la mayoría de las veces anunciando mentiras o cosas que nunca van a suceder. Y la bancamos igual, nos aguantamos todas las cadenas nacionales donde te pasan un accidente 80 veces, de manera tal que vos terminás tomando ribotril porque pensás que se salís a la calle. ¡Sí! ¡Sí! Conozco a la abuela. No, voy a contar una anécdota. Voy a contar una anécdota. Es la abuela de un ministro. No voy a decir cuál. No voy a decir cuál. Pero averigüen, investiguen. La abuela toma ribotril porque mira televisión. Le quisieron sacar la televisión y la señora no quiere. Porque claro, con tres ochenta y pico de años hay que hacer si no estás mirando televisión. Entonces, y tiene... Ojo, acá está Ebe. Acá está Ebe. Es cierto. ¿Entendés lo que hacía esta señora? Como la abuela de un ministro tomaba ribotril por ver un noticiero, entonces ella metía 159 cadenas nacionales. Esta gente ahora viene a decir que está mal hacer una cadena un domingo a la noche para presentar un presupuesto. Bueno, aparte, si hablamos de poder de convocatoria, yo los invito a ver cuánta gente metió Cristina este sábado en Merlo. No sé si vieron. Fue fenomenal. Vamos a entrar. Entremos, por favor, Fran, desde arriba al acto de la Universidad del Lejano Oeste. Ahí está. Universidad Nacional del Oeste en Merlo. Mirá. Entremos, entremos. Provincia de Buenos Aires. Ahora nos vamos a ir a Merlo. Perfecto, ya estamos llegando. Ahí está la Universidad Nacional del Oeste. Entremos, vamos. Ah, no hay mucha gente, ¿eh? ¿Eso es el acto, che? No, debe ser la previa. Ah, es el acto. Bueno, no había más de 3.000 personas. Entonces, ¿no será que hay un poquito de envidia, de resentimiento? Me parece, ¿no? ¿Qué político hoy en Argentina tiene de verdad, real, poder de convocatoria sin los recursos del Estado? A ver, con los micro cualquiera. Con los planes cualquiera. Yo te digo, un político solo, sin recursos, sin plata, sin aparato, sin punteros. ¿Masa te llena la cancha de Racing? ¿La reta te llena un Movistar Arena? No sé, son preguntas que me hago. Fíjate el antes y el después de Cristina. Poneme, en 2017 con la tuya y el otro día con la de ellos, ¿no? Cristina antes, Cristina ahora. 2017 todavía tenía alguna reserva de la que habían juntado. Y bueno, se podían pagar los micros. Sin cargos, la cruel realidad. La cruel realidad. Por eso siento que el muerto se está riendo del desgollado, me parece. Entonces, lo que tiene que revisar el presidente, en todo caso, no es el rating de la cadena, sino la relación con la gente. Eso es un tema para hablar. En estas últimas semanas se abrieron dos, tres focos muy pesados. Con los jubilados, con las universidades públicas, con el PRO. ¿Qué ocurre? Gran parte de ese 56% que votó a mi ley está ahí. Jubilados, estudiantes, votantes del PRO. Yo apuntaría ahí. Yo creo que eso debería preocupar mucho más al presidente que el rating de una cadena nacional. Me parece un análisis muy chiquito. Ahora, ¿por qué el kirchnerismo luce desesperado? Bueno, ayer se trazó un sendero. Pónemelo, por favor. El gobierno traza un sendero. Yo te digo, ojalá sea así. Para mí es muy complicado. Ojalá. Sería esto, ¿no? No, inflación. 36, 50, 94, 211. Esto dejó masa. 211. 100, más o menos, este año. 18, dice el presupuesto, el año que viene. 11, 7. Sinceramente, no luce fácil, ¿eh? No luce fácil. Si el gobierno lograra esto, y sería un éxito rotundo. No hay casos exitosos prácticos en el mundo de pasar de una hiper a 7 anual en 4 años. No hay. Digo, Israel, caso testigo mundial, le costó 15 años salir de la hiper. Por lo menos. Entonces, ¿qué le pasa al kirchnerismo cuando ve esto? Crisis. Crisis total. ¿Por qué? Porque el gobierno estaría logrando en un mandato, si esto se cumple, que digo que no es fácil, bajar la inflación que el kirchnerismo y otras fuerzas políticas fabricaron y fomentaron en 20 años. Entonces, ¿qué hacen? La pudren. Fíjate lo que declaró hoy el capo del sindicato de pilotos de Aerolíneas Argentinas, Pablo Viró. Dale. Van a ir, van a hacer otro paro más. ¿Se va a agravar el conflicto? El conflicto se va a agravar, ya está grave y se va a poner mucho peor. Nosotros no vamos a resignar la capacidad que tenemos como ciudadanos de peticionar por mejorar nuestro poder adquisitivo. ¿Me puede definir mucho peor? ¿Me puede definir mucho peor? Porque el último paro fue de 24 horas. ¿A qué apuntan ahora? Sí, a ver, lo que digo mucho peor no me refiero a los alcances de lo dañoso que puede hacer una huelga. Lo que digo es que el gobierno está jugando todas las cartas muy fuerte, muy, muy fuerte, y nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo una tironía. Estamos en una democracia, así que vamos a recurrir a la justicia, vamos a presentar los amparos. Estamos en democracia, así que la vamos a pudrir, ¿no? Esto según Gramsci se llama guerra de posiciones. Dañar el consenso hegemónico haciendo quilombo. Bueno, Gramsci no usa la palabra quilombo. Digo, un día paro de pilotos, otro día paro de docentes, otro día paro de camineros, otro día caos en el Congreso, otro día caos en Santa Fe, otro día bomba en la rural, otro día te aparece Firmenich. Y ahí de a poquito, de a poquito, entonces, mediante el caos, dice Gramsci, la oposición desintegra la estructura ideológica dominante, creando una percepción de crisis. Eso está pasando. Y si hay crisis, está todo permitido. A ver, por supuesto que el ajuste está pegando en la economía cotidiana tuya, mía, de la gente. Por supuesto que el gobierno tiene que mirar mucho más la micro, por supuesto la macro, pero esto, poneme el informe de Moiguer, por favor. ¿Qué redujo o eliminó la clase media? Esto hay que mirarlo. La clase media. Todos los meses sale esto. Taxi, salidas, primeras marcas en alimentos, el asado un 80%, tomar un café, actividades deportivas, el streaming, el auto, la moto, el celular, la prepaga, internet en el hogar, el colegio de los pibes. Esta es la realidad. Esta es la realidad. La clase media está haciendo un esfuerzo sobrehumano, colosal, diría López Murphy. Pero hay algo importante. La clase media y la clase baja no están resolviendo esto con violencia. No. La violencia es una característica excluyente del quinérimo patotero y de la izquierda trotskista. De ese señor Pablo Viró diciendo, la vamos a pudrir. ¿Por qué? Porque se saben culturalmente acabados. Por lo tanto, reproducen, ¿sabés qué? La cadena nacional del resentimiento. ¿Se acuerda, Cristina?